Como les comentaba, la parte del cultivo prácticamente para el diagnóstico de tuberculosis pulmonar, pues es lo que vamos a estudiar este día. Que como saben, la mayoría de los medios de aislamiento bacteriano que se hacen en las diferentes muestras clínicas, pues prácticamente los medios de cultivo permiten de una manera más oportuna el diagnóstico de estas patologías. Aunque no vamos a descartar en este caso el hecho de que también la baciloscopía prácticamente para el diagnóstico de tuberculosis pulmonar es como de las más rutinarias, más que el cultivo. Porque el cultivo para micobacteria en tuberculosis no lo puede realizar cualquier laboratorio. En la red nacional prácticamente están determinados los laboratorios clínicos que los pueden hacer. Por ejemplo, antes tenía entendido, por lo menos en el área metropolitana de San Salvador, de los únicos que podían era el Hospital Rosales, el Hospital Saldaña y el Laboratorio Central. Ahora no sé si los habrían ampliado, ¿verdad? Y en este caso habrán más laboratorios dentro del área de San Salvador que puedan hacer estos cultivos. Y se darán cuenta cuando les mande un material referente a cómo se prepara el medio de cultivo, que es, en clase se los mencionaron, que hay varios medios de cultivos, pero el que nosotros utilizamos prácticamente es como el de los más sencillos, pero que la preparación del medio como tal no es tan fácil de hacer porque no es un medio de cultivo que sea deshidratado o como los que ya están previamente envasados, sino es una mezcla de soluciones y de reactivos que hay que hacer. Entonces eso lo vuelve un poquito más complicado, que es el medio de Lowenstein-Jensen, que prácticamente es el medio, pues, más antiguo que se utilizó para el aislamiento del micobacterio en tuberculosis y que, pues, hasta la actualidad se sigue usando. Entonces, en este caso es para, de una forma más sensible y específica, pues, se detecta el microorganismo, en este caso cualquier micobacteria y, en particular, pues, micobacterium tuberculosis. Y ya, pues, no cualquier micobacteria del género micobacterium, porque recordemos que micobacterium lepra, ya habíamos estudiado de que no se puede aislar en medio de cultivo. Pero, por ejemplo, las micobacterias no tuberculosas, las micobacterias atípicas, las micobacterias ambientales oportunistas, que ha ido cambiando, todos esos son los diversos nombres que se le han dado a las micobacterias que no causan tuberculosis como tal, que no son micobacteria en tuberculosis, entonces también se pueden aislar a partir del medio de Lowenstein-Jensen. Y también otros actinomisetales también se pueden aislar del medio de Lowenstein-Jensen. Por ejemplo, el género nocardia, el género actinomadura, el género actinomices, crecen muy bien en el medio de Lowenstein-Jensen, ¿verdad? Y si recordamos, todos estos géneros, pues, pertenecen a los actinomisetales. Entonces, por esas características del orden al que pertenecen, pues, por eso también pueden crecer en este medio de cultivo. Acá tenemos algunas indicaciones para los cuales, en qué tipo de pacientes se recomienda el cultivo para tuberculosis. No me voy a detener en ello, ahí lo revisan, y solamente son unos cuantos, si se fijan, en comparación con los que estudiaron con el licenciado William, que él les presentó muchos más criterios. Entonces, con fines de evaluación para las partes del laboratorio, pues, nos vamos a quedar con estos. Pero, para las clases, pues, él les mencionó y les puso la lista de todas aquellas indicaciones que da la norma para los pacientes en quienes hay que realizar el cultivo. Ahora, lo que el licenciado les mencionaba en una parte del diagnóstico, que cuando estamos trabajando con muestras que son sumamente contaminadas, pues, se necesita hacer un proceso de decontaminación. En este caso, el esputo, los lavados gástricos, por ejemplo, entonces, ameritan un proceso de decontaminación para eliminar la microbiota acompañante en la muestra. Pero cuando se trabaja con líquidos que se consideran estériles, como, por ejemplo, líquidos cefalorraquídeos o orina, en este caso, el cultivo es mucho más fácil, el cultivo es mucho más fácil porque se inocula directamente la muestra en la superficie del medio de cultivo. Ahora, para la sangre, también ya es diferente el medio primario porque la sangre no se puede inocular directamente en el medio de cultivo de Lowenstein-Jensen, sino que, pues, debe de pasar por un caldo de cultivo que es especial para micobacterias. Entonces, dentro de los objetivos del proceso de decontaminación tenemos dos situaciones. Y los dos puntos claves que hace el proceso de decontaminación por el método de Petrov, que es el que vamos a estudiar. El primero es homogenizar la muestra para liberar al vacilo tuberculoso dentro de las fibras mucoides o del mucus y material celular o tejido en el que puede estar incluido el vacilo de la tuberculosis. Entonces, ese es el primer paso, liberar al vacilo de todo ese material. Y el segundo, que es eliminar la flora asociada que puede estar presente en las muestras contaminadas. Entonces, esos son como los dos puntos críticos que realiza el método de Petrov previo a la siembra en el medio de Lowenstein-Jensen. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que realizar para realizar este método de Petrov? Que sí se llama método de Petrov. Lo primero es colocar las muestras, pues, en línea horizontal sobre una mesa de trabajo, numerarlas, ¿verdad?, por orden correlativo, en donde dice la norma que cada operador no deberá de procesar más de 12 muestras por manipulador. Entonces, para evitar confusiones a la hora de manipular las muestras. Poner una gradilla con igual cantidad de tubos estériles con tapón de roscas numeradas en la misma secuencia que los tienen las muestras, ¿verdad? Para también llevar el mismo orden con lo que lleva la numeración de la muestra con el número de los tubos. Entonces, colocar cada tubo que se tiene, 2 mililitros de hidróxido de sodio al 3.5% con rojo fenol. ¿Se recuerdan qué es el rojo fenol? Un indicador de pH. Un indicador de pH, exacto. Entonces, a una base débil, bueno, una base que no tiene mayor concentración, se le está agregando un indicador de pH para evidenciar los procesos de acidificación y de neutralización que vienen a continuación. Entonces, después que se le agregó ese hidróxido de sodio al 3.5%, se le va a agregar un volumen igual de la muestra o de suspensión obtenida por macerado. Igual al volumen de hidróxido de sodio al 3.5%. Entonces, lo que estamos diciendo prácticamente acá es que si se agregó 2 ml de hidróxido de sodio al 3.5%, entonces son 2 ml de muestra prácticamente los que hay que agregar. Ahora, como la muestra es demasiado mucoide, entonces una pipeta Pasteur, por ejemplo, no me sirve mucho para poder manipular la muestra y colocarla en los tubos. Los palillos o los aplicadores de madera tampoco me sirven, porque no voy a elaborar frotis. Entonces, lo que se recomienda en este caso es un instrumento de vidrio que nosotros le llamamos varilla gota, que no es más que una, que un, como que fuera una pipeta Pasteur, pero de mayor diámetro. Entonces, aquí vemos que dice gotero con un diámetro de 3 milímetros aproximadamente, por una longitud de 280 ml, pues provisto de su, por su gotero de ulla, que se le pone en un extremo. En sí, como les digo, es prácticamente como que fuera un gotero, pero más ancho. Vea, pero nosotros le damos como parece una varilla de vidrio prácticamente, pero con un hueco en el interior de tan ancha que es. Entonces, por eso se le da el nombre de, o se le conoce con el nombre de varilla gota. Entonces, con esa se va a colocar los 2 ml de muestra, a los 2 ml con hidroxido de sodio, el 3.5 por ciento, que tiene el rojo fenol incorporado. En el caso de muestras centrifugadas, que se tengan que centrifugar, por ejemplo, entonces hay que emplear todo el sedimento que se obtuvo por centrifugación. Pero, en nuestro caso, pues prácticamente, como les digo, casi el método de Petrov va más orientado al uso de esputo. Mezclar los tubos, vea, los tubos de ensayo, en un vórtex, que si ustedes ven, es este dispositivo, cada 5 minutos por 20 segundos hasta completar 20 minutos. Entonces, si ustedes ven acá, ¿cuántos ciclos de mezclado creen que se tiene que hacer con base a este tiempo? 5 minutos, ¿verdad? Cada 5 minutos por 20 segundos hasta completar 20 minutos. ¿Cuatro ciclos? Cuatro ciclos, exacto. Entonces, cuatro ciclos, vea, por 20 segundos hay que realizar hasta completar los 20 minutos. Entonces, en este primer paso que hemos mencionado, todo esto, este hidróxido de sodio a esta concentración, prácticamente, con los ciclos de mezclado, lo que estamos haciendo prácticamente acá es liberar al vacilo del mucus. Entonces, se está haciendo el proceso de homogenización prácticamente acá, en este primer paso del cultivo. El rojo fenol no tiene nada que ver en el proceso de liberación del vacilo, ¿verdad? Como dijimos, el rojo fenol es un indicador de pH, pero ahorita no está haciendo función de nada hasta donde hemos visto en este momento. ¿Se comprendió esta parte? Bueno, entonces, aquí ven, es lo mismo, lo único que ya un compañero suyo lo está realizando, ¿verdad? Aquí vemos el agitador vórtex, aquí está la compañera colocándolo, haciendo el ciclo de homogenización prácticamente con la muestra y el hidróxido de sodio, el 3.5% con rojo fenol. Y, bueno, si ustedes observan, pues, se alcanza a ver de que el tubo está prácticamente la suspensión que está acá se encuentra de color rojo, ¿verdad? Y, bueno, también han creado su campo de seguridad, ¿verdad? Como lo vimos para la elaboración de las láminas, en este caso con papel periódico, ya sea humedecido con fenol al 5% o con lejía al 5%. Y, pues, siempre trabajando también cerca del área del mechero. Recordando aquí a la compañera también que tenemos acá, tanto para los frotis como para los medios de cultivo, para el cultivo, pues, se recomienda que se tiene que utilizar la mascarilla N95. No es la mascarilla normal de quirófano, por ejemplo, la azulita que se ve habitualmente, sino debe de ser esta, para la manipulación de muestras de esputo con sospecha de tuberculosis. O lo ideal, pues, también, aparte de tener la mascarilla de N95, pues, se recomienda también de que se trabaje en cámara de seguridad biológica, ¿verdad? Cuando se disponga. Entonces, eso sería lo más recomendable. Entonces, después de que se hizo ese proceso de homogenización, después viene un proceso de acidificación. ¿Y cómo se va a hacer? Con ácido clorhídrico al 1 normal. Entonces, se le va agregando a ese tubo de ensayo que tenía aquí la compañera, a este tubo, cuando ya terminan los ciclos de mezclado, pues, se le va agregando gota a gota, se le va agregando gota a gota ácido clorhídrico, 1 normal, hasta que ese color rojizo que vieron en la imagen del tubo se torne de color amarillo. En el momento en que cae la última gota y se torna todo el medio, la suspensión se vuelve completa amarilla, deja de agregarle el ácido clorhídrico. ¿Qué viene después? ¿Qué lo acidificó? No puede colocarse ese medio ácido directamente en el medio de la Winston-Jensen, porque si no, lo va a licuar. Entonces, viene un proceso de neutralización. ¿Y cómo se va a hacer? Pues, con también ya hidróxido de sodio al 2%. Entonces, al igual que en esta etapa, va agregándose de gota a gota el hidróxido de sodio al 2%, y ese color amarillo que obtuvo el tubo en el proceso de acidificación, pues, se vuelve a tornar de color rojo, retorna al color original con el que estaba. Entonces, ya esto se realizó ya, obviamente, por lo que vemos, ya se le agregó un ácido, después se le agrega una base, entonces, por eso decimos de que se neutraliza. Se neutraliza esa suspensión, y ya neutralizada, pues, prácticamente ya así es más viable el inocular la muestra sobre la superficie del medio de la Winston-Jensen. ¿Qué procede después de que se realizó ya la neutralización de la muestra? Pues, centrifugar. En este caso, a 3.000 revoluciones por minuto durante 15 minutos. ¿Qué tiene que hacerse, lo recomendable es en este tipo de centrífuga? ¿Qué vende diferente en esta centrífuga con las habituales que han tenido contacto o que hemos visto en clases pasadas? Los depósitos. ¿Qué tienen esos depósitos? Son encapsulados. Exacto, ¿verdad? Son como cuatro, en este caso, de cuatro dispositivos, y dentro de cada dispositivo este, que bien dijo su compañera, que es como una cápsula, pueden caber dos tubos o cuatro tubos, dependiendo del tamaño. Entonces, ¿por qué se hace esto? Porque si en algún momento llega a haber un accidente y se quiebra un tubo, entonces, la manipulación va a ser más fácil porque no va a contaminar todas las demás muestras y toda la centrífuga, y no se van a crear demasiados aerosoles. Recordemos de que aquí ya estamos concentrando prácticamente el vacilo de la tuberculosis si estuviera presente. Entonces, para evitar todos esos inconvenientes a la hora de la centrifugación, entonces, se recomienda que sea en estos dispositivos. Ahora, en la facultad, no lo tenemos. Entonces, por eso era una cuestión bien crítica estar sobre ustedes cuando se colocaban los tubos en la centrífuga de que estuvieran correctamente calibrados los tubos. Vea, como lo hacían en pareja, entonces, con la otra pareja del laboratorio, entonces, se ponían de acuerdo ya y verificar, pues, correctamente de que el volumen de cada tubo fuera igual y que así se colocara, pues, en sus respectivas posiciones, como ya les debería haber enseñado en la manipulación de la centrífuga, cómo se colocan los tubos. Vea, entonces, para evitar que se rompan. Si están bien colocados, pues, no va a haber ese problema. Recordemos de que aquí, en este caso, se están utilizando tubos de vidrio. Bueno, entonces, como les mencionaba, que como es un proceso de centrifugación, pues, se llegan a producir aerosoles, ¿verdad? Por lo que se debe tener cuidado a la forma de cerrar, ¿verdad? Y cerrar, pues, en este caso, herméticamente los tubos y la centrífuga. Y, como les digo, pues, lo recomendable es tener este tipo de centrífuga para cuando se procesa este tipo de muestra. Ahora, eliminar cuidadosamente, cuando pasó este proceso de centrifugación, pues, se elimina el sobrenadante sobre una solución de fenol al 5%. Vea, esto se hace de forma rápida. Se descarta rápidamente todo el sobrenadante en el descarte con fenol. Y, como lo hace de forma rápida, se va el sobrenadante, pero el sedimento queda en el extremo inferior del tubo. Entonces, queda ese sobrenadante, ese sedimento, y se le agregan a esa cantidad de sedimento por las paredes del tubo, se le agrega, en este caso, dice, cinco gotas de agua destilada estéril. Entonces, ¿por qué se hace eso? Porque probablemente en el proceso de decantado del sobrenadante, pues, pudieron haber quedado algunos vacilitos en las paredes del tubo y, pues, se hacen que bajen hacia el sedimento. Otra situación es también que, como estos vacilos, también recordemos de que son ricos en lípidos y ceras, entonces, cuando le agregamos agua, entonces, lo que pasa es que estos vacilitos, pues, se llevan a la superficie de esa pequeña suspensión que se está haciendo con el agua destilada y suban a la superficie y, con la pipeta Pasteur, pues, sea más fácil a la hora de colectarlos. Entonces, aquí, en la imagen de la izquierda, vemos a la compañera de que aquí está acidificando la muestra. Entonces, con la pipeta Pasteur, le está agregando gota a gota el ácido clorhídrico al uno normal y, si ustedes se fijan, miren cuánto volumen tiene acá. No está completamente lleno el tubo. Y, si se fijan, miren cómo llegó hasta acá. Casi hasta se llena en el proceso de acidificación. Entonces, como les digo, hasta que lo hace gota a gota y no cambie, hasta que no, hasta que cambie de color y se torne todo esto que tenía acá, se vuelva completamente amarillo, entonces, ya está acidificado. Entonces, aquí lo que ven, ya ella va a proceder a neutralizarlo. ¿Verdad? Como ya hago la otra solución de hidroxido de sodio al 2% para hacer el proceso de neutralización. Para la siembra del medio de cultivo, ¿cómo se debería hacer? Ya cuando está, ya pasó todo el proceso de homogenización, de acidificación, de neutralización, centrifugación, y ya se obtuvo el sedimento suspendido en agua destilada. Entonces, para proceder con la inoculación de los medios, hay que colocar sobre la mesa de trabajo dos gradillas. Poner en los tubos con las muestras ya neutralizadas el número correlativo, pues debe de ser claramente visible para evitar confusiones, y en la otra, colocar los números de tubos necesarios con los medios de cultivo también identificados con los mismos números de cada una de las muestras para evitar errores. Es muy importante no utilizar el primer orificio de la izquierda de la gradilla. Por ejemplo, en este esquema, hagamos caso de que este tubito de ensayo no está aquí. Entonces, está este huequito, le vamos a dejar este espacio. ¿Por qué? Pues se recomienda, ¿verdad? Dejar ese espacio, ¿vea? Para que el orificio vacío que se ha dejado se va desplazando hacia la derecha y actuar como punto de separación entre los tubos ya procesados y los pendientes de procesar. Entonces, lo va moviendo a medida que ya va procesando una muestra, entonces lo mueve hacia la posición donde estaba el espacio vacío y así va quedando otro espacio vacío y entonces va sabiendo que los que van pasando en este caso para la izquierda ya son los tubos que van siendo procesados, ¿verdad? Y los que quedan en la derecha son los que están pendientes de procesar. Eso para llevar un orden y no se haya confusión a la hora de estar sembrando los medios y se quede después en un periodo a veces suele pasar si está desconcentrado uno y diga ¿en dónde me quedé? O ya sembré este o no lo sembré. Entonces, para evitar ese tipo de confusiones pues se recomienda eso de dejar ese espacio. Y no solamente en esto, ¿verdad? Sino también utilizado en otras situaciones cuando está haciendo los montajes de sedimentos en los generales de orina, por ejemplo, o está pipeteando sueros, ¿verdad? Entonces, para llevar un orden con los tubos y no confundirse pues se recomienda dejar ese espacio vacío. Si algún tubo con el medio de cultivo tiene agua de condensación pues esta debe de ser eliminada antes de sembrar y lo recomendable es que pues se quite el exceso, ¿verdad? decantándolo sobre papel absorbente y después si quedan restos de agua pues flamear la boquilla del tubo en el mechero. La técnica de siembra pues debe de ser minuciosa para la seguridad del operador para no confundir las muestras y así evitar la contaminación de los tubos con gérmenes del ambiente que por eso obviamente tenemos que trabajar siempre cerca del área del mechero o si se expone o lo ideal en este caso por el tipo de muestra que se tiene es trabajar con cabina de seguridad biológica. Con un gotero tomar aproximadamente un ml del producto que ya se neutralizó y se centrifugó y sembrar de 3 a 4 gotas en cada tubo de medio de cultivo dejando escurrir el inóculo sobre la superficie del medio. Como verán en las siguientes imágenes y creo que tal vez si se recuerdan de la clase el medio de Lowenstein Jensen se vierte sobre tubos como tubos de ensayo son tubos de ensayo mucho más de diámetro mucho mayor al igual de estos el diámetro de los tubos se me ha escapado ahorita pero son tubos más anchos entonces pero que se hacen en bisel o pico de flauta como le llaman también algunos libros entonces se hacen esa forma para poder tener mayor superficie de contacto con el medio de cultivo una vez los medios de cultivo sembrados con el inóculo pues colocarlos en una bandeja pero que tengan fondo inclinado verdad para que el líquido esté en contacto con la superficie del medio entonces los tubos de ensayo no se van a colocar a la hora de ponerlos en la incubadora no se colocarán de forma vertical sino de forma inclinada como se ve acá aquí ven que en este tipo de gradilla pues una gradilla especial en este caso para poder tener inclinados los tubos pues incubar después a 37 grados dejando floja la tapa de cada tubo para que pueda evaporarse la parte líquida que puede quedar contenida en los diferentes medios de cultivo los tubos siempre se mantendrán en posición inclinada en el término del periodo de observación la incubación de los tubos sembrados debe de hacerse a una temperatura que se mantenga pues en los rangos habituales de incubación de la mayoría de bacterias dentro de 35 a 37 grados y por lo tanto es necesario pues que se haga también un control periódico de la temperatura eso ya sabemos dentro del control de calidad que se realiza diario a las incubadores después de las primeras 48 horas de incubación revisar los tubos y si se ha evaporado el líquido cuando ya el líquido se verifica de que se ha evaporado completamente pues se termina de ajustar la tapa el tapón el medio de cultivo a fin de impedir la desecación del medio durante el periodo de incubación porque sabemos que el periodo de incubación del medio de loguinstein-jensen es más largo que anda alrededor de 8 semanas y establecer si algún medio está contaminado o alterado por la mala neutralización de la muestra entonces si estuvo el tubo demasiado alcalinizado pues el medio va a adquirir un color blanquecino amarillento y los que están demasiado acidificados pues tomarán un color verde azulado oscuro recordemos de que el medio de loguinstein-jensen bien preparado toma el color de verde pistacho prácticamente ese es el color que debería de tener que se lo confiere el verde de malaquita al 2% que se le agrega al medio de cultivo en la preparación entonces ya sea que se esté alcalinizado o esté muy acidificado entonces así los colores que va a adquirir pero si está muy bien neutralizado entonces no habría cambio de color en la superficie del medio de cultivo el desarrollo de colonias antes de las 48 horas es indicativo de contaminación por flora secundaria ¿por qué? porque sabemos que el tiempo de multiplicación de hemicobacterium tuberculosis no es tan rápido dentro de las 24 a 48 horas entonces lo más probable es que sean gérmenes bacterias que se contaminó durante el procesamiento o tal vez también de la microbiota si no se realizó adecuadamente el proceso de acidificación y de neutralización y en algunas ocasiones pues los microorganismos que son contaminantes pues pueden estar licuando el medio de cultivo por las acciones proteolíticas que estos pueden tener ¿verdad? principalmente masiquitrosis son vacilos gran positivos ¿verdad? como bacilos subtilis por ejemplo entonces son sumamente proteolíticos y pueden licuar el medio de cultivo las revisiones posteriores son hechas cada 7 días entonces ya después que se observaron durante las primeras 48 horas después hay que hacer una revisión periódica ya no seguido ya no tan seguido sino cada 7 días hasta completar 60 días de incubación se informarán pues los cultivos que han resultado positivos y los negativos ¿verdad? solo se podrán informar después de la incubación de 60 días entonces si antes de los 60 días pues ya hay crecimiento bacteriano que sea compatible con micobacterium tuberculosis pues se procede a las pruebas de identificación que en este caso las hace el laboratorio central es decir las pruebas de identificación las hace completamente el laboratorio central y el 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 medio de lo Winston-Jensen que tiene un crecimiento sugestivo a micobacterium tuberculosis es el que se envía si en las revisiones aparecen cultivos contaminados pues se eliminarán solo aquellos en los que la contaminación haya cubierto la mayor parte de la superficie del medio y se conservará para la posterior observación para los que mantienen la mayor parte del medio libre pero por aquella situación en que tal vez pueda que el medio esté un poco contaminado y tal vez no sea demasiado y no esté licuando el medio de cultivo entonces se deja así porque probablemente tal vez pueda que esté el micobacterium tuberculosis y pueda crecer en la superficie hola ¿verdad que preguntó sobre la medida de los tubos para el medio de lobo si no me recuerdo cuál es lo tiene usted a la mano 20 por 150 milímetros 20 por 150 ah bueno para que lo anoten ahí sus compañeros aquí lo voy a anotar también 20 milímetros es bastante de diámetro andarían 2 centímetros casi de diámetro del tubo de ensayo y con tapón de rosca vea que sean tubos tapón de rosca bueno y lo que lo que estamos diciendo que en este caso también la contaminación tardía pues no excluye la presencia de micobacterium tuberculosis por lo que se conviene hacer un extendido con el material de la superficie del medio de los tubos y que se y que se desechen por esta causa ¿verdad? y colorear por Sil Nielsen pues para corroborar efectivamente de que si lo que se tiene son vacilos ácido alcohol resistente ahora ¿cómo se describe una colonia típica o sugestiva que haya crecido en el medio de Lowenstein-Jensen para micobacterium tuberculosis pues que sean de color crema o decimos color beige que sean colonias rugosas con aspecto de coliflor algunos libros también dicen con el aspecto de migas de pan que se desarrollan en la superficie del medio y en el sitio en el que se implantan pues no cambian de color alrededor del medio entonces como vemos en esta fotografía se observa muy bien que son colonias rugosas de color beige a veces pueden ya con el paso del tiempo se pueden tornar un poco hasta resecas etcétera y en este caso pues no cambia el color del entorno del medio de Lowenstein-Jensen en el cual se ha implantado la colonia aquí vemos otra fotografía pero ya no con tanto aumento sino un poco más lejana la fotografía pero que se observa efectivamente acá en el fondo del tubo en la superficie del tubo se observan las colonias de color beige se puede apreciar eso ya lo que es el aspecto no ayuda mucho la fotografía pero más o menos si se puede evidenciar de que son de aspecto rugoso en este también se observa si ustedes se fijan toda la superficie en este caso del medio está llena de colonias y se observa que son también colonias rugosas de color beige entonces muy sugestivas a que sean de micobacterium tuberculosis ahora se preguntarán y creo que alguien creo que lo preguntó en clase no sé o más no me equivoco porque este medio de cultivo de Lowenstein Jensen no se trabaja en placa no sé ustedes por qué creenme por qué esta situación de que este medio de cultivo no se trabaja en placa sino se trabaja en tubo que se imaginan casi siempre con las otras bacterias se han fijado todas casi todas en su gran mayoría solo para las pruebas bioquímicas se trabajan en tubo pero para los aislamientos primarios las hemos trabajado en platas y pues obviamente si son caldos se trabajan en tubos pero este es un medio sólido porque creen que lo trabajamos en tubo y no en placa por los aerosoles que podemos respirar y contaminarnos exacto vean como estamos trabajando con una bacteria sumamente patógena como les digo que en teoría no cualquier laboratorio la manipula entonces a la hora de estar manipulando el cultivo y a la hora de estar sembrando e inoculando entonces a la hora de realizar las revisiones y toda la situación que lleva es mucho más seguro que se trabaje en tubo porque a la hora de que se liberen aerosoles o se liberen bacterias por ejemplo no sea tan fácil de que salgan por la boquilla del tubo a como salían en una placa de petre que tienen mucha mayor área de exposición entonces por eso es que por medida de bioseguridad es que el medio de lo Weinstein-Jensen se trabaja en tubo y no en placa y por eso también cuando se dan se darán cuenta ustedes en el diagnóstico micológico que los hongos también se trabajan en tubos vean los medios casi siempre se dispensan en tubos son muy raros y contados los que se hacen en placa por igual razón verdad porque los hongos igual son sus esporas son muy volátiles entonces para evitar contaminación del manipulador pues se recomienda lo mismo verdad de que se trabaje en tubo por cuestiones de bioseguridad ahora bien vemos acá la tabla que les presentaba el licenciado William en su clase en la última revisión que hizo el Ministerio de Salud en la norma 2020 aparece esta forma en cómo se reportan los cultivos verdad para vacilos ácido-alcohol resistentes entonces acá lo que menciona que tanto el informe del cultivo como el de la vaciloscopia no solamente debe ser cualitativo verdad sino también semi-cuantitativo para lo que se emplea a la escala que está acá entonces se registra como contaminado todos los tubos inoculados con la muestra que se hayan contaminado y cómo vamos a ver que es contaminante como lo que ya mencionamos anteriormente como negativo sin el desarrollo luego de la inspección de la octava semana de incubación que ya habíamos dicho 60 días u 8 semanas es el tiempo de incubación del medio se reportará el número de colonias exacto si hay entre 1 a 19 colonias en el total vea de total en el medio sembrado y entonces ya viene colonia una cruz positivo una cruz perdón 20 a 100 colonias dos cruces más de 100 colonias separadas verdad igual que estas todas son colonias separadas y positivo tres cruces cuando las colonias son incontables porque se han hecho confluentes es como esta imagen por ejemplo este es un crecimiento confluente si vemos que prácticamente se ha hecho como una sola masa homogénea en la superficie y aunque se puedan observar algunas colonias vemos que sería casi imposible terminar de contar todas porque están prácticamente una adyacente de la otra entonces y hay a veces cultivos que en realidad se observa como que fuera prácticamente como una masa homogénea en la superficie entonces ya en este caso pues ya se sabe que son colonias que no se pueden contar y pues se reportan como tres cruces entonces se parece mucho casi a lo de la vaciloscopía verdad entonces por eso decimos el reporte también de los cultivos no solamente es cualitativo sino también semi-cuantitativo no sé no sé si tienen alguna duda respecto a lo que hemos visto como les decía les voy a poner un material en la forma de preparación del medio y se darán cuenta ustedes todos los elementos y los constituyentes que lleva el medio de Lowenstein Jensen y aquí ya mencioné uno por ejemplo el color del medio de cultivo que quien lo proporciona el colorante verde de malaquita el 2% es el colorante que se le agrega pero tiene doble función el verde de malaquita fíjense la primera es que sirva como un medio de contraste para observar a las colonias y la otra y la principal de las funciones es pues inhibir la microbiota acompañante también que puede estar en la muestra también el medio de cultivo por ejemplo lleva glicerol o glicerina que prácticamente le sirve a la bacteria como fuente de carbono para su metabolismo y también como un humectante del medio de cultivo para que no se reseque una pregunta dígame este aquí si iríamos contando colonias por colonias si son visibles perdón aquí se pueden contar y aquí no hablamos de unidades formadoras de colonias no aquí no aquí no en este caso es como usted ve en la tabla así se debería de reportar como el reporte diría se aísla micobacteria tuberculosis positivo una cruz dos cruces o tres cruces o positivo tantas colonias si no no se reporta como UFC mililitro gracias bueno entonces estábamos mencionando de uno de los componentes es el glicerol o glicerina verdad que le sirve a la bacteria como única fuente de carbono bueno no como única sino como fuente de carbono como fuente de carbono para el metabolismo y como humectante para el medio de cultivo para que no sufra de secación por el hecho de que imagínense va a estar ocho semanas ese medio en la incubadora el agente solidificante este medio nos lleva a agar el agente solidificante prácticamente es el huevo entero fresco vea decimos huevo entero fresco de gallina vea que es lo que se le agrega para agente solidificante y también como el homogenizador de huevo pues también como fuente de proteínas también para el metabolismo de la bacteria también se le agrega algunas sales por ejemplo de asparagina se le agrega asparagina también para que se le proporcione una fuente de nitrógeno al al micobacterio y algunas sales amortiguadoras entonces en la preparación en la que lo voy a mandar van a ver ahí todos los componentes que tiene el miel oeste y jensen y ahí pueden ustedes ir sacando las funciones de cada uno verdad o las funciones de algunas de las sales por ejemplo creo que son sales de fosfato en su mayoría fosfato monopotásico parece que es el que sirven como amortiguadores de pH y son una serie de sales que se le agregan como ahí se van a dar cuenta de que la preparación del medio de cultivo no es muy sencilla que se diga en comparación como con los otros medios de cultivo que hemos visto incluso hasta para la preparación de este medio se utiliza un equipo que se llama impizador con zeta impizador o coagulador que se deja por un determinado tiempo creo que anda por 50 minutos a una hora por 60 grados parece centígrados el impizador para lograr la coagulación del medio de cultivo y que tome la consistencia que debe de tener ¿tienen alguna duda respecto a lo que hemos visto hasta ahorita? yo tengo una duda cuando se hacen los cuatro ciclos de cinco minutos ¿cuánto tiempo hay que esperar en tres ciclos o seguido? o sea saberlo repartir a modo que se hagan en 20 minutos vean es una cuestión aproximada porque cada ciclo debe de estar en contacto decía 20 segundos pero que vayan distribuidos durante los 20 minutos ¿verdad? pero cada cinco minutos ahora sí a modo de que se cumplan los 20 minutos no es que no si lo hace demasiado seguido no no se va a respetar el tiempo de los 20 minutos pero más o menos si andaría como por cuatro ciclos repartidos en 20 minutos otra pregunta entonces en los laboratorios se podría como procesar la muestra prepararla y luego enviarla a otros laboratorios para que la identifiquen sí o sea por ejemplo si su laboratorio por ejemplo no sé como le digo desconozco ahorita quiénes son los que pueden hacer medios de cultivo llegan hasta el aislamiento y si su tubo de ensayo con Long-Winstein Jensen tiene las características que ya hemos mencionado y la que vimos en las imágenes entonces esto completamente se remite al laboratorio central y ellos completan el proceso de identificación ya con las pruebas bioquímicas que le corresponden entonces todo el proceso de contaminación el proceso de siembra el proceso de incubación eso lo puede realizar el laboratorio en donde llegó la muestra del paciente por ejemplo pero ya el proceso de identificación prácticamente lo hace el laboratorio central y creería que debería también de hacerlo el hospital saldaña porque es el que se conoce como neumológico pero creo que si casi todo el proceso de identificación lo debería de hacer el laboratorio nacional de referencia gracias bueno otra pregunta bueno si no hay dudas vamos a llegar hasta acá y dentro de unos minutos les voy a subir y antes